En internet, evolucionamos la manera de hacer radio. Esto está re bueno. Radio Sónica. La re evolución de la radio en la web. Estás escuchando Café con Luguer. Con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luguer. Por Radio Sónica. Hola, hola, hola. Esto es Café con Luguer. Y estamos una vez más iniciando una semana. En breves minutos nomás. El INDEC dará a conocer las noticias, la información, los datos estadísticos sobre pobreza en la Argentina. Del primer semestre. Y se entiende que rondará el 35%. Esto es un incremento de tres puntos en términos comparativos con ese mismo semestre del año anterior. Bueno, situación grave. La de la pobreza. Particularmente la pobreza de niños, niñas. La pobreza de mujeres. La desocupación. El desempleo de les jóvenes. Es de los datos más alarmantes que estamos asistiendo en esta Argentina de hoy. Pero bueno, con esperanza, con expectativa, con distintas elecciones que se van sucediendo en el país. Ayer tuvimos la elección en Mendoza. Aprovechamos para saludar a mendocinos y mendocinas. En la elección se ratificó el rumbo de esa provincia que actualmente tiene como gobernador Alfredo Cornejo. Y resultó electo Rodolfo Suárez, que es su sucesor, ambos del radicalismo. Provincia que no ha tenido una... Alfredo Cornejo, recordemos que es el presidente de la Unión Cívica Radical, pero que no han tenido una gran relación con el presidente Macri. Así que fue una elección bastante circunscripta por los dichos del propio Cornejo a la provincia de Mendoza. Pero Alberto Fernández ya saludó al nuevo gobernador electo y les propuso que, bueno, por supuesto, después del lunes, todos trabajando juntos para tirar del mismo carro, para sacar a la Argentina adelante. Y bueno, esto esperemos que se concrete a partir del 10 de diciembre. Y a la mañana estuvimos en la Facultad de Derecho en un muy sentido homenaje al profesor Esteban Riggi. Y recordemos que él fue procurador de la Nación durante el gobierno de Néstor Kirchner y parte del gobierno de Cristina Fernández. Una personalidad importante en el ámbito del derecho penal y que ha tenido una larga trayectoria, no solamente académico-universitaria, sino también en la función pública, en el gobierno de Cámpora, brevemente, y después como procurador. Recordemos que se fue por un conflicto en el gobierno cuando él empezó a investigar el caso Chicone por una confrontación con el vicepresidente Vudú. Él renunció en el 2012 y por eso tan valioso y tan importante este homenaje post-morte. Recordemos que también le habíamos hecho en la facultad un homenaje importante designándolo de mérito en vida, algo que fue muy valorado por él. Hoy estaban allí Estela Maris Martínez, Rafael Bielsa, León Arlanian, el profesor Enrique Basigalupo y Alberto Fernández. Así que, bueno, fue una ceremonia multitudinaria, probablemente por la larga trayectoria del doctor Riggi, pero también por la presencia de Alberto Fernández, cosa que era bastante movilizador para el ámbito de la facultad. Y bueno, la verdad que es importante y valioso recuperar esos valores, esos principios, esa incorruptibilidad de Esteban Riggi, que lo reivindique nuestro futuro presidente. Es importante porque mucho de lo que se espera de él también es el combate contra la corrupción o por lo menos contra toda forma de duda en relación al desempeño en la función pública. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestros amigos que hemos habilitado este espacio del Movimiento Comunero Hoy nos visita Jorge Campos de la Comuna 9 Y bueno, vamos a estar charlando con él de la Ciudad de Buenos Aires, de todas las expectativas que hay acumuladas en esta ciudad desde tantos puntos de vista, pero particularmente también en su comuna y las propuestas que tiene el Movimiento Comunero. Ayer hubo una movida autoconvocada muy masiva en el planetario donde la gente cantó, si vos querés, la reta también. Nosotras estábamos en el cumpleaños de Pila Minyerqui, de nuestra querida Pila, la doctora Nelly Minyerqui, un fiestón con todos los abogados y abogadas de la Ciudad de Buenos Aires, les diría prácticamente otro evento de abogadas y muchas feministas, por supuesto, campaña por el derecho al aborto, etc. Y también a la misma hora hicimos nuestro baile ahí, nosotras estábamos en Puerto Madero pero se bailaba en el planetario. Bueno, ¿cómo ves estas elecciones? ¿Cómo ves la Ciudad de Buenos Aires? ¿En qué está pensando el Movimiento Comunero? ¿Qué tal? Buenas tardes María José, gracias por la invitación. Sí. Bueno, un poco lo que vos planteaste en el editorial tiene bastante que ver con el origen y la razón de ser el Movimiento Comunero, en razón que lo que intenta y lo que plantea básicamente es lograr la participación plena de los ciudadanos. Y estas desventuras que venimos sufriendo políticamente creo que justamente tiene que ver con que hay poca participación ciudadana, hay poca opinión de la gente en general y la política se concentra cada vez en manos de muy pocos. Y esto puntualmente se da mucho en la Ciudad de Buenos Aires. Justamente a nosotros nos toca muy de cerca en razón que no se ha logrado la descentralización política. Hay una ley, como bien sabés, la Ley Orgánica 1777 de Comunas, que está sancionada pero que no está cumplida. Sí, más importante la constitución misma de la ciudad del 96 que redactamos entre muchos y participativamente, está incumplida en este tema, ¿no? Está incumplida porque en realidad está invisibilizado el tema comunas, creemos que no es casual, porque de esta manera el gobierno de la ciudad lo que hace es justamente concentrar todo el poder y fundamentalmente no asigna partidas presupuestarias a cada comuna. No abre los canales participativos. De alguna manera esto está manejado de forma tal que impide la participación. Por ejemplo, doy un dato que mucha gente no debe conocer. Los consejos consultivos, que es el órgano, el canal de participación vecinal, que es abierto, es democrático por supuesto y abierto, se reúne una vez por mes promedio en cada comuna, según el reglamento que tenga. Pero ¿qué pasa? Como está cooptado por las mayorías políticas, que en este momento son del macrismo o del larretismo, que es lo mismo, hacen reuniones a las 14, 15 horas, 16 horas, razón por la cual la mayoría de los vecinos que trabajan no pueden participar. Esto es una de las tantas... ¿Eso pasa en qué comunas? En general pasa en todas, en general pasa en casi todas. Van manejando para qué? Para desalentar la participación y para que siga cada comuna como un coto de casa. Vos bien sabés que el consejo consultivo, la razón de ser del consejo consultivo es participar, deliberar, canalizar demandas, establecer prioridades y elaborar propuestas. Que la deriva la Junta Comunal, que es representativa, que a su vez la eleva la legislatura para su aprobación. Este sería lo que debe ser. Pero en los hechos no es, porque no tenemos... En las comunas no hay partidas presupuestarias, por lo tanto no tenemos posibilidad de hacer absolutamente nada. Y las obras que se vienen realizando en cada comuna vienen a libro cerrado. O sea, hacen reunión con los vecinos, entre comillas, les sirven un café y dicen, muy bien, vecino, participe, y traen la maqueta, por ejemplo, de un proyecto mega en Comuna X. Pero resulta que ya está todo establecido. Vos podés decir, bueno, acá a mí me gustaría que los juegos, en vez de estar en la parte norte, estén en la parte sur. O sea, no hay posibilidad de que los vecinos participen en el armado. Lo único que hay son discusiones menores sobre cuestiones secundarias, pero no hay un debate sobre si es mejor hacer ese proyecto u otra cosa, si es una escuela o un lugar para viviendas, o si lo estructural no está en discusión. Lo deciden arriba. Ese es el punto neurálgico. ¿Por qué? Porque la prioridad no la fijan los vecinos en los consejos consultivos, como debiera ser, sino que la fija el gobierno de la ciudad, o sea, el ejecutivo. Y la prioridad que fijan no está, lamentablemente, puesta en salud, en educación, en desarrollo ambiental, en espacios verdes. Hoy por hoy tenemos una ciudad que está cada vez más con cemento que con espacios verdes. Todo esto a caballo de proyectos inmobiliarios que se cocinan justamente entre las sombras a nivel de la concentración del poder, que implica manejar el presupuesto. La ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más rico de todo el país. Y es uno de los más altos del mundo. Creo que está tercero o cuarto. Es algo increíble. Y tenemos gente durmiendo en la calle. Y nos faltan jardines maternales. Y nos faltan escuelas secundarias. En la Comuna 9, y ya entro en el tema puntual de la Comuna 9, una de las necesidades, una de las tantas necesidades que existen, es justamente la falta de escuelas secundarias. Y no se pueden hacer escuelas secundarias, pero se hacen pisos enormes, de 30, 40 pisos, edificios terribles, carísimos, para eso hay presupuesto. Esto justamente pasa porque no se está implementando la posibilidad de que los vecinos discutan y elaboren cuáles son las prioridades. Y no tengas ninguna duda que si los vecinos participan, van a poner las prioridades en donde la tienen que poner. Bueno, te recordamos que te podés comunicar con nosotros y podés hacer preguntas al 43714740, y si no también al celular 1522627728. Esos son los teléfonos de Radio Sónica. Y bueno, estamos hablando con Jorge Campos, que él es de la Comuna 9, del Movimiento Comunero, sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires, la participación ciudadana. Estuvimos el fin de semana acompañando varias movidas de los vecinos y estuvimos en la Comuna 3 porque, como recordarán, allí hay varios problemas que tienen que ver con el espacio verde, con el espacio público, con la falta de escuelas. Se logró recuperar y hacer una plaza en la Manzana 66 y los vecinos habían votado que se hiciera ahí una escuela, una escuela de educación inicial, o sea, de 45 días a 5 años. Una escuela que se calcula de 300 vacantes. Pero, ¿qué está haciendo el gobierno de Larreta? Está cerrando un jardín en el Hospital Ramos Mejía y les notifica que cierran ese jardín y van a mudar el jardín a este otro lugar. ¿Qué quiere decir? Que, entonces, es una engaña pichanga, porque la expectativa de que iba a haber una nueva escuela de educación inicial, una nueva escuela infantil, queda anulado porque cierran una para abrir la otra. La verdad que es una barbaridad en un lugar donde hacen muchísima falta las vacantes y eso no se remeda con estos centros que ellos abren, abren como unos centros cuidaniños, digamos, centros de desarrollo infantil, le llaman, de los que se enorgullece y habla también Vidal en sus intervenciones, porque en realidad la que inventó eso fue ella, estando como vicejefa, primero de desarrollo social, después como vicejefa. Es decir, este tipo de iniciativas para cuidar niños, cuando son iniciativas de la sociedad civil, mamás que se organizan, ONGs, que, bueno, ok, pero el Estado, como lo dice la Constitución de la Ciudad, tiene la obligatoriedad de universalizar la educación inicial de 45 días a 5 años en la medida en que haya demanda. Y la demanda sobra, tenemos más de 30.000 chicos sin vacantes en las escuelas, en esa franja, cuando van a abrir una escuela nueva quedamos varados porque le van a atraer población que ya está escolarizada. Así que los vecinos están juntando firmas, se pueden contactar con ellos, están ahí todos los fines de semana y también hay una página web y hay un Facebook donde los pueden contactar. Pero este es un ejemplo entre tantos, ¿no?, de cosas que se hacen de manera inconsulta. O sea, podemos hacer una larga lista donde los vecinos están repudiando la venta de tierras públicas, por ejemplo, están muy movilizados los del playón de colegiales, siguen haciendo eventos, los de la isla de Paternal. Pero vos también tenés unos terrenos en Liniers. Mercado de Hacienda. El mercado de Hacienda, Liniers. ¿Y eso en qué estado se encuentra? Van a vender, porque ahí había unos terrenos que ya se discutió en la época en que Cristina era presidenta y eran para el procrear. Algunos no votamos esos terrenos, pero la mayoría los votó y eso no se concretó. No. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a volver atrás? ¿Se van a construir? O sea, ¿va a haber viviendas sociales? ¿Va a haber espacio verde? ¿Qué se va a hacer ahí? Bueno, eso está en discusión. Hay una serie de organizaciones sociales, de mataderos, que vienen justamente batallando con este tema para lograr que los terrenos del mercado de Hacienda tengan las prioridades que había planteado antes. Esto tiene que ver con salud, educación y espacios verdes. Versus un proyecto inmobiliario tipo shopping. Pero una cosa es el mercado de Hacienda y otra es el playón ferroviario. No, no, es otra cosa, el playón ferroviario es otra. Por eso, el playón ferroviario era donde estaba la idea del procrear. El mercado de Hacienda, el problema es un problema ambiental, es un problema de contaminación del suelo y el problema también es con la provincia de Buenos Aires porque quieren mudar el mercado de Hacienda a mano militari a una zona de matanza que tampoco quiere que se mude ahí al mercado. Eso es lo que tengo entendido, o sea que ese debate sigue. Sí, sí, ese debate sigue. El centro de todo esto, para sintetizarlo, es que el movimiento comunero está intentando disputar poder. Porque de esto se trata. Se trata de lograr que los vecinos participen en las decisiones políticas y no participen en las decisiones menores. Esto es muy difícil de lograr, pero creemos que es el único camino que nos va a permitir abrir a una política amplia, diversa, horizontal, que va a lograr poder poner cada cosa en su lugar. Y cuando digo cada cosa en su lugar, pongo al ser humano, al hombre, como eje central y objetivo. Pero te pregunto dos cosas. ¿Cuál es la manera de disputar poder cuando los partidos políticos tienen el monopolio de las listas políticas, partidarias? Digamos, no hay otra modalidad que por adentro de un partido político o la movilización callejera y la petición a las autoridades. Porque la democracia se ha vuelto todavía más regresiva de lo que era la participación hace algunos años. Sí, la manera de disputar poder es utilizar una herramienta que nos da la Constitución, que vos bien nombraste y que participaste en la concreción de ese proyecto. Y que justamente la herramienta posible es la ley de comunas. Ahí es donde nosotros estamos tratando de plantarnos para desde esa ley de comunas institucionalmente lograr que los vecinos la tomen, se apropien de esa herramienta y puedan llevar adelante sus necesidades. Por eso te decía al principio que lo que tratamos de hacer es disputar poder. Esto sabemos que no es fácil. Claro, pero eso se hace. Uno, desde los consejos consultivos con mayor participación, condicionando, empujando desde el consejo consultivo a la Junta Comunal. O se hace logrando incorporar a la Junta Comunal a algunos representantes de este movimiento. Cosa que ya van varias elecciones en las cuales el movimiento comunero intenta ser parte de las alianzas políticas sin resultados efectivos. O sea, los partidos políticos siguen dándole espalda a los genuinos representantes territoriales y vuelven a funcionar con lógicas verticalistas, diría, o funcionales a sus intereses partidarios, sino al barrio. Sí, sí, sí. Bueno, ese es un obstáculo central porque la estructura de poder está muy cerrada, está galvanizada. Pero creemos que por abajo, de hecho, se está haciendo... Viste que hay un sinfín de agrupaciones políticas inorgánicas que están, si bien muy atomizadas, está cada una desarrollando diferentes actividades. Creemos que una primera etapa es intentar contactarnos, articularnos y tratar de empezar a consensuar objetivos comunes para ver si podemos, como bien decís vos, penetrar ese difícil armado político vertical y poder llevar adelante nuestra propuesta de implementar la ley de comunes. A ver, ¿cómo veo yo las cosas? Veo que o hay un cambio de gobierno y Lámenz es jefe de gobierno y hay un acuerdo con él de una implementación distinta de la ley de comunas, pero de todas maneras los juntistas electos ya van a ser los que surjan de esta elección. se podría acordar una mayor participación de los consejos consultivos, pero la formación de la Junta ya va a estar. Y si no, a más largo plazo, el paso subsiguiente de un movimiento de estas características es la institucionalización en un partido. Bueno, sería otra opción también. Lo que pasa es que nosotros tenemos claro que los cambios históricos y políticos llevan mucho tiempo. Hay toda una cultura que de alguna manera nos condiciona y creo que retrasa las expectativas y las ansiedades que todos tenemos. Pero nosotros... No, pero ya pasaron... A ver, yo te hablo... 11 años, sí. Pensando... No, yo estoy pensando de 1996. Yo quería comunas en la primera elección. Pero recién en el 2005 se relamentó. Está bien, pero lo que te estoy diciendo es que yo escribí comunas en 1996. Ya es una desgracia que no es de la naturaleza sino de la política que se hayan tardado 9 años en sancionar una ley, casi 10. Y después, más de 10 años en elegir, en cumplir, bueno, es ahora o nunca, porque no lo vamos a... Se nos va a dar la vida. Ah, bueno, ¿viste qué es esto? Es una falta de respeto a la ciudadanía. Sí, 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 lo es. Entonces, bueno, esto tiene que ver directamente, se toca directamente con la lógica de los partidos políticos que tienen, de alguna manera, intereses propios, intereses sectoriales, y las necesidades de la gente que tienen intereses cotidianos, intereses de vida. Y, bueno, nosotros pensamos que hay un cambio de paradigma político, hay un cambio cultural, y que esto se va a dar no solo acá, sino en toda Latinoamérica, porque las democracias representativas han llegado a un techo en el cual ya no pueden cumplir con el objetivo para el cual fueron creadas, que es representar al pueblo. Sí, pero, a ver... El poder está tan concentrado... Bueno, pero, a ver, yo te digo, nosotros somos críticos, pero, en definitiva, vos y yo vamos a ir a la elección y no vamos a votar en blanco, vamos a ir haciendo opciones, que no serán oficialismo, que serán de rechazo a las actuales gestiones, pero, entonces, el sistema no cambia, porque vuelven a sentirse avalados, porque uno vota en plan mal menor, aunque no sea el... Aunque los partidos no estén funcionando correctamente, terminamos votando por alguien o por algunos, porque entendemos que son menos malos que los otros. Sí. Entonces, eso no termina de generar el espacio alternativo. Sí, 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 no alcanza con eso, decís vos. No, es cierto. Por eso nosotros tenemos dos objetivos prioritarios en esta etapa, que es lograr que las comunas tengan presupuesto, como marca la ley, y, por otro lado, que haya corte de boleta. O sea, que la boleta, no corte de boleta, sino que la boleta de las comunas esté separado de la boleta del resto de los partidos políticos. Bueno, para la próxima, porque esta ya... Sí, esta ya está, por supuesto. Pero este es un poco los dos primeros objetivos. Creo que con estas dos herramientas vamos a poder dar un paso importante, porque es habilitar la posibilidad que el vecino participe con un presupuesto para poder, digamos, materializar los objetivos que se propongan. En este minuto, ¿qué está pasando con el supuesto presupuesto participativo? ¿Hay audiencias? ¿Hay asambleas? ¿Ustedes, la Junta Comunal, les consulta algo? Sí, es muy diverso, porque las comunas, digamos, tienen realidades diferentes y construcciones políticas diferentes. Si bien hay un común denominador, que es el color amarillo, digamos, porque han ganado la capital con más del 50%, independientemente de eso, cada comuna tiene construcciones políticas distintas que en algunas son, digamos, más proclives a poder entender este proceso de participación más permeables, y se puede desde ahí empezar a modificar. De las 15 comunas, ¿en cuántas los juntistas tienen una reunión efectiva con el Consejo Consultivo? No, prácticamente en todas. ¿Formal o real? Sí, sí, sí. No, 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 bueno, formal. O sea, ¿los juntistas bajan a la reunión del Consejo Consultivo? Sí, 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 sí. Sí, no, eso... El tema es que los juntistas bajan, tiene a lo mejor una voluntad, porque de hecho hay compañeros, incluso algunos representativos del barrio, pues como te digo es muy diverso, pero al no tener presupuesto no tienen posibilidad de poder concretar nada, porque si nosotros definimos generar un espacio verde, ¿con qué lo vamos a hacer? Se necesita el presupuesto, está en la ley. O sea, el gobierno no está cumpliendo la ley. En función de esto, el miércoles 9 de octubre, hay una reunión en la legislatura, convocamos a todos los medios, por supuesto, nos interesaría mucho que vos participes, para ver de qué manera los medios pueden ayudar en estas elecciones comunales, y de alguna manera visibilizar la necesidad de que cada comuna tenga el presupuesto que le corresponde. Eso sería una continuidad de la reunión que se hizo allá en Paternal. Exactamente, claro, sí. Nosotros venimos sumando eslabón por eslabón, y vamos dando pasos en la medida que podemos, porque los obstáculos que tenemos son muchos. Bueno, y esa es una reunión abierta, ¿no? Sí, 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 es un llamado a los medios, en el cual se va, de alguna manera, como digo, pedir la colaboración para ver de qué manera los medios pueden visibilizar estas cuestiones del presupuesto, que es tan importante, y, idealmente, empezar a trabajar que la boleta de la comuna vaya separada de los partidos políticos. Porque una cosa es el partido, y otra cosa es la necesidad de la comuna. No como ahora que es un apéndice, como bien decías vos. Bueno, ya otro tema sería que el jefe de gobierno sea un cargo que se elija separado de las elecciones nacionales. Eso también era parte de un debate, porque si se discute lo de la provincia por separado de la nación, también debería discutirse lo de la ciudad separado de la nación, ¿no? Si no, es todo un debate donde no se puede discutir nunca los temas de la ciudad. Sí, además que estamos en el marco de una situación de crisis, en donde todo cuesta mucho más, y donde las prioridades marcan, como dijiste antes, que haya un cambio de gobierno para poder poner, digamos, las cosas en su lugar. Y esto de alguna manera a veces lentifica otros procesos menores, porque está todo el mundo ahora con el tema electoral y esto es lógico. Nosotros también estamos empujando en ese mismo sentido. Pero también no perdemos de vista lo importante, porque lo urgente es ganar la elección y lo importante es una construcción política diferente a la que venimos padeciendo, porque por algo tenemos una emergencia alimentaria. Y la padecemos justamente porque la política está tan concentrada que ni siquiera respeta la ley. Entonces, bueno, esto está invisibilizado, no hay manera de que la gente se entere y la gente va a la plaza y juega y no sabe lo que pasa. A veces nosotros hacemos reuniones en las comunas y tratamos de tocarnos, de llegar a la gente, repartirles un volante, llevamos equipo de audio y expresamos todo esto. Y en general la gente está jugando. Está bien que disfrute, pero no hay interés. La gente está tratando de tomar un rato libre, agobiada por las cosas que le pasan en la vida cotidiana, en su trabajo, llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya le cuesta seguir los grandes temas de la política nacional. Imagínate los temas barriales. Claro, pero los temas barriales son los que le tocan su vida cotidiana. No, le dejan de importar. Le importan en la medida en que le hacen una torre y le vienen las hombres encima. Claro, claro. Le ponen el estacionamiento medido de vuelta en la puerta de su casa. Ahí donde le aprieta directo vuelven a aparecer algunos intereses por estos temas. Bueno, esto es así. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos con más... Somos la evolución de la radio. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Arriba cabrales. Café cabrales. Significa buen café. Estás escuchando. Café con Luber. Con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber. Por Radio Sónica. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas. Somos varias. Las que ya no se conforman. No callamos. Escribimos ahora nuestra historia. Exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas. Somos varios. Los que ya no se conforman. No callamos. Escribimos ahora nuestra historia. Exigiendo el derecho de existir en la memoria. Bueno, y fue una semana movida. Seguimos en Café con Luber. Tuvimos muchos movimientos el viernes pasado. Estuvimos en la marcha por el cambio climático con los jóvenes por el planeta. La verdad que fue una marcha multitudinaria. Y se hicieron marchas en 14 provincias, 15 provincias. La verdad que muy esperanzador que los jóvenes, les jóvenes despierten en esta dinámica. Esperemos que se sostenga en el tiempo y que la política los escuche, nos escuche. Fue interesante escucharlo a Alberto Fernández en Salta. Que fue allí a un acto de campaña y habló de parar el desmonte. Recordemos que la provincia de Salta es récord global mundial de desmonte. Que es, digamos, aberrante lo que está sucediendo ahí. Porque, bueno, a veces miramos cuando se incendia la selva amazónica. O estamos mirando cuando en la tele aparece, lamentablemente, esta semana, los incendios en Villa Yardino, en la cumbre. Pero si sale del foco de la televisión, no nos enteramos que está habiendo a lo largo y ancho de la Argentina, al mismo tiempo, al unísono, montones de incendios. Sobre todo en esta época de verano, algunos, muchos de ellos son intencionales. Por eso hablamos de desmonte. Y por el otro lado, porque sabiendo que puede haber accidentes de incendios, no se toman la prevención necesaria para evitarlos, para proteger o para resolverlo de manera inmediata. Lo que veíamos en el caso de Córdoba, de días, de días ardiendo el monte, es lapidario. Y más allá de la buena voluntad de los bomberos o de los pobladores, más allá del riesgo para la vida de muchas personas, porque estaba al lado de las viviendas, que la gente no deja, es algo, un daño terrible lo que ha ocurrido con el desmonte en Córdoba a lo largo y ancho de esa provincia y de muchas provincias del NOA, del NEA, de la Patagonia. En algunos casos, todo para el avance de la frontera de la soja y del glifosato. La verdad que es un tema que vamos a tener que seguir haciendo docencia y encararlo, porque hay datos aberrantes. Por ejemplo, enterarnos que la mayoría de los chicos que están internados en el Garrahan son por cáncer y son de Entre Ríos, que tiene que ver con el glifosato. Cosas que, bueno, si alguien no lo dice y no aparece en los medios, sucede y se va normalizando y todo tiene una causa y habría que parar y detener las causas, no seguirse preocupando después de la leche derramada. Son cosas muy graves que a veces, como hay pobreza, hay desocupación, hay preocupación por los temas económicos, no se puede nunca entrar en este debate. Pero este debate tiene que ser simultáneo, porque las soluciones a la pobreza, a la falta de empleo, tienen que venir de la mano de un desarrollo que no ponga en riesgo la vida, la salud, la seguridad de las personas. Bueno, de esto era de lo que hablaba la marcha del cambio climático de esta semana. Es importante todo lo que ha pasado con esta niña Greta Thunberg, pero más importante aún es que había científicos argentinos del IPCC que están hablando de estos temas desde hace 30 años y nadie los escuchaba, o los propios habitantes de los pueblos originarios que vienen hablando de estas cuestiones y cuando ellos hablan no los escuchan, pero a veces si se dice en Naciones Unidas se escucha un poco más. Bueno, y también tuvimos el 28 de septiembre la marcha por el derecho al aborto, una nueva concentración también en 14 provincias, y renovando la militancia en las calles para que el aborto sea ley y esperemos que esto ocurra por lo menos en este año 2019, en el 2020 después del cambio de gobierno vamos a volver a insistir con el proyecto de ley. Pero bueno, estamos con Jorge Campos de la Comuna 9 del Movimiento Comunero y estábamos hablando de la participación ciudadana, de la democracia participativa en la ciudad. Para nosotros es muy importante que recuperemos esa noción de democracia participativa que tratamos de instituir en 1996 y que la verdad no es realidad en ningún lugar de la Argentina. Nosotros creíamos que la ciudad de Buenos Aires podía ser pionera en democracia participativa y sobre todo que la democracia participativa puede corregir muchos errores de la democracia participativa, pero se cierran las instituciones. La experiencia en la legislatura es que, bueno, la verdad que se impone el número mayoritario, obedecen los mandatos del jefe de gobierno, en este caso de la RETA. La ciudad nunca tuvo democracia participativa, pero al convertirse en una ciudad de negocios, solamente para los negocios, solamente para, no sé, los negocios inmobiliarios, los negocios financieros, termina dejando de lado cosas muy básicas de la mayoría de la población y eso es lo que no se pueden abrir las compuertas para que se avance la participación, ¿no? ¿Qué asistencia tienen en el grupo del Movimiento Comunero? ¿A dónde puede dirigirse la gente que quiera sumarse y contactarse? Bueno, tenemos una página Facebook donde publicamos todas nuestras actividades y por supuesto invitamos a todos los oyentes que nos acompañen en esta tarea, cada uno de la comuna que le corresponde, porque lo que vos acabás de relatar está íntimamente relacionado con nuestra tarea, en el sentido que todos estos desastres tienen que ver con los negocios ecológicos, ambientales, de salud, de educación, sociales, todo tiene que ver con lo mismo. Y en la medida que el ciudadano no incorpore la necesidad de hacerse cargo, de hacerse cargo de su realidad, acá en Buenos Aires, de su ciudad, de definir qué tipo de ciudad queremos, qué prioridades a ese enorme presupuesto disponible le vamos a dar, vamos a asignar una partida para salud, otra para educación, otra para desarrollo ambiental, etcétera, etcétera. Y después al final los negocios, o nunca, pero tenemos la pirámide invertida. Y la pirámide está invertida justamente porque hay un proyecto, hay un proyecto mega que trasciende nuestras fronteras y que de alguna manera hace que todos estos procesos, que en una época se llamaban progresistas, y que creo fue el espíritu para redactar la constitución de la ciudad de Buenos Aires, cueste tanto poder impulsarlo. Porque además todo esto está cruzado por una, digamos, un trabajo de sistema mediático que va comiendo la subjetividad de las personas. Creo que está muy claro cuando podemos observar que gente de bajos recursos ha votado este gobierno. Entonces vos decís acá hay un fenómeno muy raro. El fenómeno muy raro tiene que ver con esto. De qué manera el enemigo, el enemigo del sistema, el enemigo del ser humano, desembarca en la subjetividad de las personas para ir orientándolas hacia sus propios objetivos. O sea, el sistema son otros seres humanos. Claro, claro. Que sacan un beneficio. Sí, claro, claro, de eso se trata. El poder concentrado. Claro, sí, sí, sí. Este es un proceso global y, bueno, los jóvenes aparecen como un emergente revulsivo a todo esto, pero me parece que hace falta dinamizar, acelerar los cambios, ¿no? Y además salirse de la bronca, es como fuerte la tendencia a ser antisistema, pero la gente no encuentra los canales por donde modificar, ¿no? Exactamente. Por eso creemos que la tarea está por abajo. O sea, yo creo que si la democracia no genera más democracia, como diría Alfonsín, digamos, los males de la democracia de combate con más democracia y esto es el tránsito a la democracia participativa, es difícil resolverlo porque la salida de la gente tiende a ser antisistema, a votar en blanco, a putear, a romper. A igualar todos, son todos iguales. Son todos iguales. Bueno, esto también es caldo para la derecha. Exactamente. Y los fachos, digamos, que también están todo el tiempo a tiro de rebajar la actividad política, ¿no? Que tienes un aspecto interesante de posibilidades de cambio, de participación, que hay que dignificarla en lugar de burocratizarla, como ha ocurrido. Pero bueno, veremos cómo seguimos después de estas elecciones, pero bueno, hay que apostar a renovar la política, no solamente con la gente joven, sino con gente que puede entrar y salir de los cargos, sino estar enquistada de manera permanente durante años, que ha podido sobrevivir en la actividad privada y que no vive de un empleo público eternamente. Así que bueno, vamos a ver cómo se encamina todo eso. Contanos un poquito en la Comuna 9 qué expectativas hay. ¿Y ustedes, o sea, en la Comuna 9 se ganó a Macri, o sea, a la Reta? ¿Perdió a la Reta? No, no, no. Ah, yo pensé que... No, finalmente perdimos por 84 votos. Ah, o sea, la 4, la 8, y yo creí que ustedes también habían ganado. Sí, en un principio sí, pero después hubo un recuento de votos final y dio que perdimos por 84 votos. Pero estuvimos ahí, porque la Comuna 9, como la mayoría de las comunas, perdíamos por paliza. Sí. Y el solo hecho de estar a la par significa que hay posibilidades de poder empezar a cambiar todo esto. Pero cambiar, casi es una mala palabra hoy decir cambiar. Pero me refiero a poder transformar todo lo que se está haciendo en función del negocio para transformarlo en función de las necesidades de las personas. Hay mucha gente que no votó en esta elección, por lo menos mi visión de que los migrantes muchos no votaron, ¿no? Sí, se está trabajando, hay organizaciones sociales que están justamente trabajando con el padrón para tratar de lograr una mayor afluencia de votos. Nosotros creemos que podemos ganar la Comuna. Otro tema que tenemos, antes que me olvide, respecto a la 9, es el Cine del Plata. El Cine del Plata es una vieja lucha. Bueno, el Cine del Plata trabajamos ya desde la época de Ibarra por su recuperación. Imaginate, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Se habían votado los presupuestos, estuvimos en su momento incluso en la propia gestión de Ibarra visitando la obra, estaba todo encaminado, después quedó parado, después lo querían usar para otros destinos y perder el cine, ¿y ahora en qué estado está? Bueno, ahora hay una... Es una cosa de 20 años. Sí, porque hay una cautelar, una medida judicial que de alguna manera tiene todo en stand-by, y esto está en stand-by porque los vecinos están empujando para que el Cine del Plata vuelva a la comuna, a la comunidad y cumpla una función social. ¿Y ahora en qué está? Bueno, están en el litigio judicial de Tira y Afloje, yo creo que... Pero perdóname, el edificio, ¿está terminado o no está terminado? Está cerrado, está cerrado, dicen que está terminado, no sé si es exactamente así, pero el tema... ¿Qué querían poner? ¿Un CGP? Ellos estuvieron, cuando digo ellos me refiero al gobierno de Macri y Larreta, porque atravesó los dos gobiernos, tuvieron diferentes proyectos y todos ligados a diferentes negocios, por eso... ¿Cómo negocios? Pero si es una oficina... O sea, podrían poner una oficina pública, los vecinos no querían, después decían que lo ponían arriba y abajo iba a estar el cine... Bueno, porque se manejó también un proyecto inmobiliario ahí. Todo lo que significan... Otra vez leí un artículo, me espanté, ahí no sé qué cantidad de miles de viviendas que dependen del gobierno de la ciudad y que están viendo de qué manera la traducen en caja, porque este es un... Sí, están vendiéndolas, todas. Están vendiendo, o sea, este es un proyecto de hacer caja. O sea, estamos gobernados por un grupo de empresarios que vinieron acá a hacer negocio y lo que hicieron no se equivocaron, vinieron a hacer esto. Te hago la siguiente pregunta. O sea, que vos decís, el cine del plata está cerrado y la empresa constructora dice que lo terminó. Sí, hay versiones muy cruzadas con estas cuestiones. Los vecinos, digamos, los grupos sociales que están trabajando con esto están muy alineados. ¿Quién es el que lleva la causa? No, no sé, lo detalle exactamente. ¿Y qué ONG es la que ahora está liquidando? No, no, hay una comisión por la recuperación... Esa es histórica hace 20 años. Bueno, y a su vez que está respaldada por espacios, centros culturales de la zona, agrupaciones políticas, de derechos humanos. No se puede creer lo que me decís. Yo pensé que estaría funcionando, que no era muy conocido, pero... Bueno, creo que todo esto es parte de lo mismo. Como bien dijiste con el ejemplo de la Comuna 3, podemos hacer una cantidad de ejemplos, una lista muy larga, porque todo esto es lo mismo. Bueno. Había una denuncia en los medios de la cantidad de canteros, espacios verdes, macetones, que después decían que tenía que ver con la empresa de la Mujer de la Reta. ¿En tu barrio eso ha ocurrido o está descuidado? No, 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 no. No hay demasiado... Los macetones y las flores lindas es para la parte norte de la capital. La parte sur no tocó, lo que sí es público conocimiento es que la esposa de la Reta creo que tiene a su cargo el catering de todo lo que es el gobierno de la ciudad, con lo cual es una facturación importante. Y todo es así, es decir, lo que te decía antes, podemos hacer una larga lista, un rosario de negociados uno detrás de otro, y esto pasa entre otras cosas porque los vecinos no conocen que tienen una herramienta que les permite poder participar, que está en la Constitución, y poder impedir todo esto, y poder poner las prioridades que corresponden. Lo que pasa es que también ahí la legislatura tiene que poder pedir informes, tiene que tener un rol más activo. Bueno, pero hay un statu quo, vos que estuviste en la legislatura, lo sabes. La legislatura fue involucionando, yo siento que fue cada vez degradando su rol. Eso desde adentro lo observaste. Desde adentro, y bueno, no solamente ahora que son mayoría, sino que en un momento hubo como un pacto de no, no sé, como un como si, no un rol más activo, porque yo creo, y lo mismo pasa con el Poder Legislativo a nivel nacional, yo llegué a ver una política, yo hago política desde muy chicas, desde el 82, yo llegué a ver una política donde el rol de un parlamentario era ser parlamentario, y aunque perteneciera al mismo partido político del presidente o del jefe de gobierno, podía plantear alternativas, diferencias, cuestionar, discutir, debatir, no era un levantamanos, la escribanía. El otro día la escuchaba Graciela Camaño diciendo esto, y yo, desde otra fuerza política, desde otra trayectoria, comparto completamente. O sea, cuando los legisladores se terminan siendo levantamanos del oficialismo o del referente de la oposición que fuere, y todo es sí o todo es no, y no tienen la capacidad, la flexibilidad de discutir, de cuestionar, y no quiere decir que vayas a ir diametralmente en contra, o que vayas a hacer algo que perjudica a quien es el presidente, o el jefe de gobierno, o la jefa de gobierno, o lo que fuere, lo que dice es que vos representás los intereses del pueblo de la ciudad, y que en función de eso podés creer que lo mejor es algo distinto a lo que está diciendo, para eso es el equilibrio de poderes, el supuesto equilibrio de poderes, porque si no, ¿para qué tenemos un parlamento? Si todo lo va a decidir por decreto, daría lo mismo que fuera el ejecutivo directamente por decreto, si las leyes vienen solamente a refrendar, los proyectos del legislativo, yo viví una época muy dura en la legislatura, donde solo salían las leyes que mandaba el ejecutivo, y era, aunque no tenía mayoría propia, terminaba negociando en una suerte de chiquitaje con algún sector, claro, pero, viste, era hasta para aprobar las personalidades destacadas de la ciudad, les aprobaban algunos que les votaban las cosas, y si vos no les votabas y no les aprobabas, no te aprobaban, no sé, poner una persona en esa lista de ciudadanos de honor de la ciudad, o sea, fíjate hasta qué punto terminaba siendo un tomeidaca en lugar de pensar, bueno, a quién se designa, cuál es el criterio, o los temas en discusión, eso yo lo vi, lo viví, y ahora con una, aparte, personas que no están a la altura de las circunstancias o que no están formadas, yo no digo que, que, y la formación no tiene que ver simplemente con una formación académica o universitaria, la formación proviene de muy distintas fuentes, pero hay personas que tienen experiencia, que tienen, o sea, que tienen una trayectoria que avala que van a saber desempeñar ese rol en todos los temas, o en algunos temas, pero hay gente que no tenía idea de nada, entonces van a aprender a la legislatura, formarse a la legislatura, bueno, es complicado porque es más fácil de que esas personas terminen levantando la mano en lo que les dicen que hay que levantar la mano y disciplinadamente llevar adelante una cosa, y eso no parece razonable, hay que volver a revalorizar la democracia representativa que tiene que ver con esa capacidad de discutir, de debatir, de dar de vuelta. Yo me acuerdo, siendo minoría en el Congreso Nacional, perseverancia, 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 que otros tomarían como rompimiento de quinotos, pero podías, aún siendo de la minoría, llegar a sacar una ley por convencer, por insistir, por prepotencia de laburo, por reconocimiento, porque aunque eran de otra fuerza política, tus pares terminaban reconociendo que tenías razón en algo, pero esa posibilidad ahora es nula, es nula, es nula, 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 o sea, es A o B, sos del bando A, del bando B, y eso es un deterioro muy grande para la democracia, aún para la representativa. Bueno, por eso te decía al comienzo que hay una degradación de la política que trasciende las fronteras, yo creo que tiene que ver también con una direccionalidad política, una intencionalidad política. Volviendo a un ejemplo muy simple, que tiene que ver con nosotros, nosotros hemos tenido casos de comuneros que han salido electos como parte de un partido político, que no eran de la comuna, que no conocían nada de la comuna, o sea, que no sabían de qué se trataba, era un paracaidista, pero era, como decimos, un negocio político. Claro, pero eso, ¿sabés qué es? Es grave que lo ponga alguien, pero es más grave que la gente lo vote, pero la gente lo vota... La gente no tiene idea. Porque no tiene idea. No tiene idea, exactamente. Porque quiere apoyar a Alberto Fernández, y entonces vota lo que venga abajo. Es más, el otro día, personas formadas, una escritora desconocía que podía cortar boleta, me decía, tengo que votar A o B, y yo quisiera votar, y son de distintas fuerzas políticas. A ver, más allá de si yo estoy de acuerdo con ella o no, cómo va a votar, le digo, pero, escúchame, si no están en la misma categoría, vos podés votar a A de senadora y a B de diputada nacional. Un curso básico electoral. Pero, gente formada. Claro, claro. Ay, no tengo... Me cuesta tener que decidir entre A o B. Digo, pero si están votando dos cosas distintas. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, ¿qué esperamos del resto de la comunidad? Y yo también sentí que la gente ni sabía las fuerzas políticas que habían en disputa, que hubo muchas opciones electorales que la gente ignoró que nos presentamos en La Paz o que ni supo que existían, todo se polarizó en oficialismo y la principal oposición y bueno, es complicado porque no hay recursos para hacer escuchar las voces alternativas me parece que eso también tiene mucho que ver con los medios de comunicación y cómo están funcionando Sí, todo tiene que ver con los medios de comunicación, sin duda Bueno, de esto se trata la cuestión, nosotros invitamos, como te digo a todos los oyentes a sumarse al movimiento comunero, creemos que la epopeya que estamos intentando realizar tiene que ver con transformar la política, o sea darle un salto de calidad permitir que las personas se expresen, que tengan conciencia, que participen que puedan de alguna manera encarrilar ya no sólo el país, el mundo el mundo está totalmente torcido, o sea, vamos a una extinción Repetí un poquito cómo hacemos para que la gente se contacte con ustedes Bueno, página Facebook, Movimiento Comunero Movimiento Comunero es un movimiento político que discute poder y tenemos una herramienta legal que nos da la constitución vuelvo a remarcar esto porque es importante remarcarlo y a partir de esa herramienta intentamos que la gente participe y exprese y se haga escuchar, que se haga escuchar su voz porque esto creo que de alguna manera va a replicar también los partidos políticos para que se termine esto que nombrabas antes, de levantar la mano en vez de debatir democráticamente cuáles son los caminos que hay que tomar creemos que si no hay participación ciudadana no tenemos futuro es así de simple y depende de nosotros que no haya incendios, que no haya emergencia alimentaria que no haya despidos, que no haya cierre de fábrica depende de nosotros esto tenemos que llevarlo al resto de la sociedad y bueno, te agradezco No, y además yo creo que la democracia participativa más allá de las comunas se puede llevar al plano nacional hay instrumentos que la constitución aún la antigua constitución reformada en el 94 habilita la consulta el ejecutivo y el legislativo no han utilizado estas herramientas yo sé que no es la hostia pero, por ejemplo, el debate sobre el aborto fue un debate participativo durante semanas pasaron expositores debate, debate la reforma del código civil se dio de manera participativa hubo debates no sé la elección del defensor de niños, niñas y adolescentes que dicho sea de paso todavía no fue designado por el Senado fue una elección con concurso participación ciudadana audiencia pública bueno, o sea hay casos y quiero decir que sobre todo en las comisiones donde ha habido mayoría de mujeres han llevado adelante esos procedimientos participativos porque no es casualidad y bueno, no puede ser que otras comisiones no puedan tomar el ejemplo como nos endeudamos por un decreto del ejecutivo el congreso lo termina avalando no se hace una consulta volvemos al FMI o se privatiza o se hace público no hay ninguna consulta ese tipo de cosas deberíamos poder modificarlas y activarlas así que bueno te agradezco mucho esta charla de hoy y nos seguimos viendo el lunes próximo estamos en Café con Luber chau hasta la semana que viene seguimos en las redes sociales porque hay muchas noticias muchas gracias